Bueno gente, ganaron los All Blacks, ganaron los All Blacks 73 a 0 ante los Teros, ante Uruguay, los Teros que se despidieron mal del Mundial, no esperaba tanta diferencia, yo sentía que Uruguay podía ser un mejor partido, es verdad, jugaron mayoría de titulares en los All Blacks, un gran partido de los de negro que están de menor a mayor, más allá de que en el primer tiempo creo que Uruguay sí le hizo fuerza, que fue un partido dentro de las limitaciones del combinado uruguayo, bastante correcto, porque insisto, los All Blacks con gran mayoría de sus titulares, ante los Teros, sabiendo los de negro que necesitaban ganar con bonus para asegurar la clasificación, finalmente Uruguay con la camiseta celeste, arrancó bien en la intención de juego el conjunto uruguayo, buscando tener la pelota, con movimientos cortos, pases cortos, tratando de romper la defensa de los All Blacks, con obtenciones de varias fases que al final sí lograban recuperar los de negro y cuando los All Blacks tenían la pelota era demasiado, la presión que imponían, el vértigo que le imponían los All Blacks era demasiado para los Teros de Uruguay que no lograban avanzar en el campo, cuando lograban tener la pelota y en cada momento que Nueva Zelanda la recuperaba ganaba muy metros muy rápidos, a veces por predominio físico y otras por genialidades, en especial de Mackenzie que creo que hizo un gran partido en los All Blacks, un tap salvador de Sanguinetti para evitar un try de Roigard, Uruguay mantenía el partido, se mantenía dignamente en defensa, encima tuvo chances de convertir un try con un quiebre de Mieres que desordenó a la defensa de los All Blacks, que si bien recuperan la pelota toman una mala decisión en el uso del pie y los Teros tuvieron números para tener la gran chance de llegar al try, pero justo lo taclean a rebelo sobre el costado que apenas pisa la línea lateral y no logra llegar al try por centímetros por pisar la línea de touch, pero los All Blacks iban y cuando lograban tener espacios salieron de esa misma jugada, salieron de swing goal, ganaron el line, sumaron metros, acorralaron a Uruguay, pero otra vez el TMO con lo justo salva a los Teros por una limpieza sucia de Mogunga en el rack y Uruguay lograba resistir el 0 a 0, pero se iba a encontrar Uruguay con su gran enemigo a lo largo del Mundial, a lo largo de su juego, que es el mal manejo de pelota. Nocones evitables que nuevamente ponen a los Teros a defender y el poderío All Blacks ya no se podía disimular, consigue un penal, van al scrum muy cerca del ingol en el medio de la cancha, era 80% try de los All Blacks y el otro 20% lo puso Mackenzie para en 20 minutos recién convertir el primer try para los All Blacks. Los Teros intentaban ir al frente, pero a este nivel no se pueden caer ciertas pelotas, dos nocones insólitos en la misma jugada, en especial el segundo de Echeverry para otro scrum muy cerca del ingol que otra vez los All Blacks aprovecharon para un try, en este caso de Mogunga. Los Teros consiguieron un penal, ponerse en posición de ataque, en vez de buscar los palos para al menos sumar, fueron al line, buscaron convertir un try, insistieron con el line y Moll, que no avanzó mucho, después con un scrum, pero al perderla, genialidad de Mackenzie para Jordan y a partir de ahí fue todo barranca abajo de los Teros, a partir del tercer try de los All Blacks se terminó el partido, fue muy poco lo que Uruguay pudo hacer en defensa a partir de los 30 minutos de partido, que creo que fue lo que duró el partido competitivamente, 30-35 minutos, porque a partir de ese tercer try de los All Blacks ya Uruguay no pudo atacar mucho, fue toda posesión, todo territorio para Nueva Zelanda, convirtieron de hecho más try en esos minutos finales del primer tiempo, uno de Roigard, pero el segundo tiempo fue todo de Nueva Zelanda, lo poco que se puede destacar en Uruguay fue la disciplina, pocos penales, no hubo ninguna tarjeta amarilla, ninguna acción violenta de parte de Uruguay, que defendió lo que pudo, siendo atacado en todo momento del segundo tiempo, y bueno, llegaron muchos tries donde los All Blacks físicamente los pasaron por arriba, y creo que también hay una cuestión de confianza de varios jugadores que se sintieron haciendo un buen partido, como Mackenzie, como Will Jordan, el propio Sam Kane, y creo que termina siendo un partido bastante completo para los All Blacks, más allá de la situación de alguna lesión, de alguna situación que por ahí pudieron haber manejado mejor los de negro, en especial en el primer tiempo, pero terminan mostrando un poderío en la segunda mitad, muy similar al que mostraron contra Italia, entonces eso hace que lleguen a los cuartos de final con cierta confianza, más allá de aquel debut espantoso ante Francia, veremos si lo puede sostener, para los Teros la experiencia de haber jugado por primera vez contra los All Blacks, la sabiduría de lo que puedan llegar a aprender de toda esta experiencia mundialista, donde les tocó jugar con Francia, con Italia, con los All Blacks, tres equipos que están hoy por encima de Uruguay, este nivel de competencia es lo que necesita también el rugby uruguayo para seguir creciendo, pero bueno, todavía queda un largo camino por recorrer, y creo que la gran falencia de Uruguay que ha mostrado en este mundial es el manejo de la pelota, que puede ser hasta inclusive lo más sencillo, pero también lo más difícil de poder dar pases más arriesgados sin que se te caiga la ovalada, y algunas cuestiones en segundos tiempos, porque salvo contra Francia se notó mucho un bajón físico contra Italia, hoy también contra los All Blacks, y eso creo que son los grandes puntos a corregir de cara a las próximas competencias del conjunto uruguayo. Para los All Blacks, bien, volver a dar una prueba de categoría, de jerarquía, de demostrar, es verdad, ante un equipo de menor nivel, pero ya es posicionarse en los cuartos de final con un interesante golpe de confianza. Veremos qué sucede a partir de esa instancia, que también vamos a estar siguiendo en este canal. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció el partido, cómo lo ven a los All Blacks de cara a los cuartos de final, qué opinan de esta participación de Uruguay en el Mundial de Rugby, los leo, debatimos en los comentarios, y como siempre digo, muchísimas gracias, y hasta la próxima.